Salve Argentina, bandera azul y blanca, girón del cielo en donde reina el sol. El pasado 20 de junio, el sábado, los estudiantes de cuarto grado de nuestra institución, de la Escuela del Cono Sur, pudieron hacer su promesa de la altar a la bandera. En una fecha que también es tradicional para nosotros como escuela, tomamos el 20 de junio como fecha importante a nivel nacional. Pero también a nivel educativo, la importancia para los chicos de cuarto grado. Que este año fue distinto en el contexto que nos atraviesa, en donde pudimos utilizar también los recursos y medios virtuales, tecnológicos. Que estamos utilizando en la escuela para poder hacer esta ceremonia. Que nos ha encontrado distanciados físicamente, pero juntos desde la virtualidad. Y con este deseo de que los chicos puedan realizar su promesa. Se puede decir que le dan una gran importancia a este patriota como es Belgrano. Y desde el jardincito comienzan con su aprendizaje, sus vivencias, su casa, sus padres. Exactamente, desde todos los niveles, desde el maternal hasta el nivel secundario que cuenta la Escuela del Cono Sur. Tomamos esta fecha como muy importante, también por el bicentenario del General Manuel Belgrano. Por eso en los distintos niveles hemos hecho diferentes trabajos que dan cuenta también del trabajo que se ha hecho junto con los docentes y los estudiantes. Acá hay un compromiso manifiesto de todo el equipo directivo, de los docentes, que muchos se tuvieron que ayornar a las circunstancias. Adquiriendo una preparación en tiempo récord del manejo de estas herramientas, como decía el director. Pudimos tener el dominio educativo de .edu, .ar y tener todas las herramientas de Google for Education, que son las herramientas que manejamos. Y todos fuimos aprendiendo. Y creo que esto también fue como la herramienta para ponerlo al servicio de las familias, de nuestros estudiantes, para que ninguno se quede sin la posibilidad de tener la continuidad pedagógica y de vivir estos eventos que son claves. O sea, no le podemos decir a un niño que después va a prometer a la bandera, cuando todas las condiciones se pudieron dar dentro de la escuela también. Hemos garantizado que la totalidad de nuestros estudiantes pudiera recibir esa promesa de lealtad a la bandera. Y que también tenemos un trabajo articular, desde el maternal al secundario, utilizando estas herramientas. Y que siempre se trabaja con ejes de trabajo. Yo te saludo, bandera de mi patria, sublime enseña de libertad y honor.